Se llegó el tiempo en que las flores se secaran Y a mi jardín ya no había que los regaran Se llegó el tiempo en que las flores se secaran Y a mi jardín ya no había que los regaran Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Y así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Se llegó el tiempo en que las flores se secaran Y a mi jardín ya no había quien los regara Se llegó el tiempo en que las flores se secaran Y a mi jardín ya no había quien los regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Y así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Y así quedó Marchito El corazón Pedercito Bustos Porque dejó lejos La chavita Así, ese bajo Ahí nomás Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor Que pura pena se secó la flor ¡Gracias!